Chiquis, genera controversia por un video donde se muestra cómo celebró el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Mientras la familia Rivera se reunía en torno a Doña Rosa, como pudimos ver en esta foto publicada por su hijo Juan, la hija de Jenny se dejó ver en esta otra fiesta amenizada por un dueto de música regional, aunque sorprendió ver a la cantante tirada en un sofá mientras sus amigos bailaban. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.